Música Esto es Tarma, tierra del patrono de la región Junín, el señor de Uruguay, de la gruta de Huagapo, considerada la más profunda de Sudamérica. Y si eres de aventura, nosotros contamos con todos los implementos para visitarla hasta los 1.600 metros. Y por qué no hablar del santuario rupestre más grande del Perú, Pintis Machay, así como de su maravilloso museo arqueológico. Música Contarte además de la necrópolis más interesante de Tarma, de sus canales hidráulicos de más de mil años, de sus lagunas místicas y esotéricas, ubicados en los diferentes distritos, y la magnífica producción de más de 400 variedades de papas, y los asentamientos arqueológicos en medio de la naturaleza. La aparición de las cruces, cuando aparecían las diablas a engañar a los arrieros. Música Los impresionantes caminos sincaicos, por donde salieron los grandes ejércitos a conquistar todo el Perú y Sudamérica. Música También queremos contarte de las tradiciones de nuestros distritos y sus comidas ancestrales, preparadas por las mejores manos tarmiñas. Pues aquí se inventó y se comió por primera vez la pachamanca, o quizás, visitar la caverna de la Calavera Negra. Música Enseñarte las grandes fortalezas, ubicadas encima de la zona Zuni. De necrópolis, de tres pisos, y maravillosas ciudades, con sus templos grandes y amplios, y ciudades construidas como pirámides, en lo alto de los cerros. Música Bueno, esto no es ni el principio de lo que conocerán con nosotros, Segratur y Tarmatur. Música 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 Música